Música Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Viz y estamos aquí en el Teatro Pirandello en la conferencia de ¿Qué hacemos con Walter? ¿Qué hacemos con Walter? es una comedia argentina escrita por Juan José Campanella que es el director ganador del Oscar por El Secreto de Sus Ojos y la adaptación aquí en Perú la está dirigiendo Juan Carlos Fischer como un elenco extraordinario y mi personaje se llama Martín, Martín Iturralde y todo sucede en este edificio donde estamos parados ahorita es una junta de vecinos donde se tiene que decidir qué hacer con el portero hay un grupo de vecinos que lo quiere votar y hay otro grupo de vecinos que no lo quiere votar Martín, mi personaje, quiere que Walter se quede y va a luchar y va a hacer todo lo posible porque no voten al portero Martín quiere que sea justicia, es un estudiante de derecho y va a hacerlo hasta lo imposible porque Walter se quede y además ve mi personaje en esta oportunidad, en esta junta ve una gran oportunidad, valga la redundancia de ejercer y de poner en práctica todo lo que he estudiado en la carrera de derecho él quiere defender a Walter y lo va a tratar de defender es una comedia con toques de humor negro distinta a las que he tenido la suerte de hacer y que además deja un mensaje, varios, muy interesantes sobre la convivencia, sobre la tolerancia y la intolerancia creo que todos los que vivimos en una comunidad y bueno, todos vivimos en una comunidad deberíamos ser parte de para que vean lo que estamos reflejando aquí y se vayan a su casa pensando y valorando las cosas un poquito más Hola, soy Rómulo Cereto y interpreto a Héctor Cudero en la comedia que hacemos con Walter soy el presidente de la Junta de Propietarios este edificio donde tenemos que decidir si es que votamos o no a nuestro portero el querido Walter estamos aquí en el Teatro Pirandelo así que los invito a todos a que vengan a ver esta comedia y a pasar un buen rato por el teatro Hola, ¿qué tal? Soy Eli Reate y interpreto a Ana Valencia en la obra que hacemos con Walter soy una mujer que tiene mucha frustración y encima pero por fuera está muy empoderada y muy tranquila y muy feliz pero no, es verdad es una obra escrita por Juan José Campanella dirigida por Juan Carlos Fischer con un ángel estupendo con personajes estupendos y es una obra, una comedia hilarante pero que también tiene una crítica social muy fuerte así que es un complemento bien interesante y bien chévere para que la vean estamos de jueves al lunes en el Teatro Pirandelo a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la noche vengan porque está bien chévere bueno, mi nombre es Milena Alba en la obra que hacemos con Walter tengo el papel de Noemí una señora muy especial apreciada un poco en las nubes y suelta sus cosas a veces con puntería pero aparentemente siempre como en las muzarras se le permiten muchas cosas mi personaje es Alberto Jaure y soy Jorge López Arias y hacemos en esta obra pues contamos la historia de estos vecinos que están a favor y en contra del portero y mi personaje que es el administrador del edificio que se debería encargar de que todo funcione pues empiezan a notar que nada funciona y él va a ver la manera de salir bien librado de este gran problema tiene que venir a ver qué hacemos con Walter porque es una obra que va a hacernos reír pero sobre nuestra propia realidad quizás nos veamos reforzados en esta poca tolerancia que tenemos por las demás personas Hola amigos aquí estoy en el Teatro Pirandelo desde donde les ofrezco una gentil invitación tienen que venir a ver qué hacemos con Walter de los productores dirigida por Juan Carlos Fitch van a pasar un momento maravilloso lo van a disfrutar tremendamente y aquí nos vemos la obra va de jueves a lunes a las 8 y 30 de la noche excepto los domingos que va a las 7 aquí los esperamos vamos de jueves a lunes a las 8 y media de la noche los domingos, solo los domingos a las 7 y las entradas están en teleticket de Bonimetro y también pueden llamar al call center de los productores y comprar sus entradas por ahí que es el 5050550 si, si, hacen así llamas, levantas y decís como pides tu comida puedes pedir tus entradas para Walter es muy sencillo y nada, nos vemos en el teatro gracias entonces que, ¿votamos a Walter? obvio propongo una votación preliminar para votar a Walter hola Waltercito buena señora ¡Gracias!